George Clooney y Yamala Lamoudin son una de las parejas más sorprendentes del universo Hollywood. El actor siempre había mantenido una postura contraria al matrimonio hasta que conoció a esta abogada experta en derechos humanos. Así lo ha explicado en el podcast WTF with Mark Maron. No quería casarme, no quería tener hijos. Luego, este extraordinario ser humano entró en mi vida y me enamoré locamente. Entonces, supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente, ha explicado Clooney, satisfecho con su momento personal. Cuando sus seguidores ya estaban acostumbrados a verle con Amal en multitud de eventos George Clooney anunció que iba a ser padre. El actor ha desvelado cómo la pareja empezó a plantearse tener descendencia. Todo empezó cuando llevaban un año de casados. Estábamos en casa de un amigo que tenía un hijo muy ruidoso y desagradable. Salimos a dar un paseo y ella, que nunca había pensado en eso, me dijo que teníamos mucha suerte en la vida y yo respondí que sí, que teníamos suerte de habernos encontrado, ha relatado. A partir de ese momento, ambos supieron que su relación tenía que dar un paso más. Amal me comentó que la suerte había que compartirla con otras personas, ha explicado. Tras un minuto de reflexión, Clooney respondió, de acuerdo, si lo estás pensando, hecho.